¿Qué tal amigos televidentes? Un gusto poder compartir con ustedes este espacio de Noticias 7. Vamos de inmediato con lo mejor de la información en este día. ¿Qué tal amigos televidentes? El presidente de la República, Lenín Moreno, entregó esta mañana el proyecto habitacional Juntos por Ti en la provincia de Manaví. Para quienes fueron afectados por el terremoto del 16 de abril del año 2016. Las casas ubicadas en las parroquias Eloy Alfaro están adecuadas para personas con discapacidad. El financiamiento del proyecto fue de 3 millones de dólares y consta de 20 viviendas. El primer mandatario también hizo referencia al programa Toda una Vida. No vamos a poder hacerlo solos. La verdad es que se ve muy bonita la urbanización. Sí, es cierto. Aquí he encargado a mi esposa para que en adelante sea la embajadora de la misión Toda una Vida, para que nos ayude a coordinar... La consecución de terrenos, la construcción de vías, el ingreso de maquinaria para que haga las plataformas, la participación de la comunidad, pero sobre todo el empeño que ya por demás ha demostrado esta tierra hermosa de mis sueños, como decía el poeta, que es la querida, siempre querida Manaví. Hemos conseguido reproducir este modelo de casa. Queridos amigos, por donde quiera que pasen ustedes en el futuro, en cualquier lugar del Ecuador, en cualquier cantón del Ecuador, en cualquier parroquia del Ecuador, en cualquier barrio del Ecuador, se van a encontrar con este modelo de casas. Y van a recordar que ustedes votaron por ello. Ustedes votaron para que se cumpla con un programa Toda una Vida, que incluye, por supuesto, el cuidado de un niño desde la primera etapa de su vida, luego el impulso a los jóvenes para que puedan salir adelante, ya va a empezar el programa Toda una Vida, que la va a dirigir nuestra querida amiga Irina Cabezas. Vamos a empezar un censo rápido, inmediato, para poder dotar a todos nuestros viejecitos en estado de indefensión, de una pensión mensual y seguro gratuito. No va a ser fácil. Tienen que ayudarnos a detectar a las personas en indefensión, a que las personas que hacen el censo no sean engañadas. De igual forma, este día jueves en Manaví finalizó la visita de un grupo de embajadores de la Unión Europea en varias zonas afectadas por el terremoto del pasado año. El objetivo de los recorridos fue verificar los proyectos de ayuda humanitaria que sus países llevan adelante en dicha provincia. En la fase de emergencia originada por el terremoto del 16 de abril, la Unión Europea envió ayuda humanitaria por más de 5 millones de dólares. No solo fue el tema de la búsqueda de sobrevivientes y asistencia para los damnificados, también financió proyectos de reactivación económica. Uno de ellos consistió en capacitar a mujeres en trabajos de albañilería. Fanny Pilay es una de las señoras que aprendió la actividad y que cuenta que ahora quiere hacerla su fuente de ingreso principal. Al principio sí, me sentía cansada, pero después ya no, ya el cuerpo se me acostumbró. Otro programa se denominó En Marcha, que ayudó principalmente a comerciantes autónomos a recuperar sus negocios. Algunos apoyos a través de las ONGs. Pero el aporte de los países miembros de la Unión Europea no termina allí. Durante la visita que hicieron los representantes de Alemania, España, Francia, Hungría, Italia y el Reino Unido a Manaví, se informó que el gobierno ecuatoriano recibirá recursos no reembolsables en los próximos meses. Más o menos 30 millones de euros, 30 millones de US dólares, pero están en identificación. Mientras que también se prepara un préstamo para proyectos de recuperación de las zonas que fueron más devastadas por el terremoto. Del Banco Europeo de Inversiones, que es muy grande, que se trata de 180 millones de dólares. La delegación diplomática recorrió por dos días Manta y Porto Viejo. Y en las últimas horas, la discusión parlamentaria se ha centrado en la validez o no de un enjuiciamiento político al contralor Carlos Pollitt en su ausencia, debido a la licencia médica que tiene por 60 días. Su abogado, Jorge Acosta, no descartó que sea él quien lo represente durante este proceso de fiscalización. Una cosa es el enjuiciamiento en el ámbito jurídico-legal en cualquiera de sus campos, y otra, el político, que se aplica en el contexto de la fiscalización parlamentaria. Para el caso del contralor Carlos Pollitt, se han intercambiado criterios sobre la legalidad de un juicio político donde no esté presente la persona interpelada. Esto en razón de que el contralor goza de una licencia por 60 días y que lo tiene bajo un tratamiento médico en Estados Unidos. Quien integra el Consejo de Administración Legislativa, Luis Fernando Torres, considera que el juicio político sí procede en ausencia de quien se lo interpela. Bueno, se lo puede juzgar en ausencia, se lo puede juzgar en ausencia, pero de acuerdo con lo que dice la ley orgánica de la función legislativa, el contralor, como cualquier otro funcionario sujeto a un proceso de fiscalización, tiene que comparecer personalmente. ¿Cuál es la respuesta de no comparecer? Me imagino que él mandará una carta, es lo que yo haría si yo soy funcionaria y me toca comparecer. No, no, vamos a analizar esto, yo creo que no es el momento de adelantarse a los pasos que debe cumplir la asamblea. Para el abogado de la autoridad de control, si retorna o no Pollitt al país, dependerá que existan las condiciones para hacerlo. Hasta tanto, Acosta lo podría representar en el juicio, o pedirá que su defendido presente sus argumentos por otros mecanismos que contempla la ley. Porque para eso es la procuración judicial, para representar a la persona que lo otorga. O no representar y no hacer uso del poder. Todo dependerá de la estrategia de la defensa. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y el intercambio de información sobre los nexos de la empresa Odebrecht que habría tenido en construcciones tanto de obras en el Ecuador como en Colombia, motivó una reunión de trabajo entre los fiscales de ambas naciones. El metro de Quito es el contrato específico sobre el que se conversó en una cita realizada esta mañana en la ciudad de Quito. Su nombre es Juan Delgado, y es el fiscal de Colombia que investiga delitos de anticorrupción en su país. Por ello, a su cargo está la indagación sobre Odebrecht, sus vínculos y nexos en la contratación de obras que habrían generado la entrega de COIMAS. La obligación que tiene la Fiscalía Colombiana es adelantar la investigación penal en contra de los responsables de todos los casos, en particular del caso Odebrecht. Este viernes llegó al Ecuador para reunirse con la fiscal subrogante Tania Moreno y mantener un encuentro de trabajo, en donde se intercambia información sobre una denuncia en particular. La quisiera la asambleísta María José Carrión en la contratación del metro de Quito. La señora asambleísta indica que funcionarios del municipio habrían realizado viajes sin que todavía obviamente tengan el porqué de haber realizado esos viajes, especialmente a Brasil y a Colombia. Es que al igual que en Ecuador, en Colombia el mismo consorcio que construye la obra de transportación estuvo a cargo del drenaje del río Magdalena, un nexo que fue la base para esta cita. Entonces hay esta coincidencia que por eso es importante ver en este caso con las fiscalías colombiana y ecuatoriana ver este intercambio de información, siempre siguiendo los procedimientos legales. Quiero reiterar que en Colombia hemos avanzado en las investigaciones y otras están en etapa de indagación. No obstante, por tratarse de un proceso que se mantiene en investigación, se evitó dar mayores detalles. Eso sí, a criterio de la fiscal ecuatoriana, el delito por el cual se indagaría el caso metro de Quito sería delincuencia organizada. A Alec Llanos, Ecuador TV. Y la Fiscalía del Ecuador niega que exista un acuerdo para no procesar a los directivos de Odebrecht involucrados en los casos de corrupción en el país. La aclaración la hace la fiscal subrogante Tania Moreno, una vez que un medio de comunicación afirmara que en Ecuador los colaboradores de Odebrecht no serían judicializados. No tenemos nosotros esa figura en la cual nos podamos comprometer a no procesar a una persona. Moreno mencionó que lo que sí permite nuestra legislación es a través de la colaboración eficaz, la rebaja de las penas a los procesados. La fiscalía puede hacer rebajas de penas, pero jamás no procesar a una persona. Esto es corroborado por parte del jurista Gonzalo Silva. En todos los países existen procedimientos y existen penas a imponer bajo el procedimiento. Para el también jurista Stalin Raza existe una seria imprecisión en la nota de prensa, pues el acuerdo alcanzado por los directivos de Odebrecht rige únicamente en Brasil. El acuerdo que los directivos de Odebrecht y la empresa Odebrecht y otras empresas asociadas tienen es con la justicia del Brasil. Y acá en el Ecuador, hasta donde tenemos información, nunca se llegó a un acuerdo de esa naturaleza. De ahí que quienes sean atados culpables de delitos en el país deben ser juzgados por nuestro sistema judicial. Ellos pueden ser judicializados en el Ecuador porque los delitos de los que se les va a acusar han sido cometidos en el Ecuador o surten sus efectos en el Ecuador y además por una obligación internacional que establece la Convención de las Naciones Unidas de la Lucha contra la Corrupción, que es la jurisdicción transnacional. Lo que sí existe, aclaran, es la necesidad de mantener la reserva de la información por pedido de la Procuraduría de Brasil, mientras dura la investigación, por lo que solo las autoridades judiciales de cada país tienen acceso a la misma. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y este día lunes el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción mantendrá su primera reunión. En este espacio se presentará el plan de trabajo que marcará el comité para poder actuar. Además se prevé que reciban a varios actores sociales para recoger algunas propuestas. La conformación del denominado Frente de Transparencia es una iniciativa de la función ejecutiva para unar esfuerzos y combatir la corrupción. Así lo detalla Andrés Mideros, secretario de Planificación, quien además explica que dicha comisión tendrá varias atribuciones, como proponer al presidente estrategias y mecanismos para luchar contra este delito que ha estado presente tanto en el sector público como privado. El Frente también va a generar algunos mecanismos para que denuncias de ciudadanos puedan ser canalizados hacia las instituciones correspondientes, también para recibir información, para hacer su propio análisis independiente y poder exhortar a las autoridades de control, a la fiscalía, al Consejo Nacional de la Judicatura para que tomen las acciones que les corresponden. El Frente está conformado por nueve personas de la sociedad civil y tres secretarías de Estado. El Ministerio de Justicia tiene el rol de establecer la estrategia de transparencia y lucha contra la corrupción. La Cancillería es la institución encargada de generar los apoyos necesarios desde Naciones Unidas y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo Semplades, misma que tendrá en sus funciones recoger las propuestas ciudadanas para incluir en este trabajo. El lunes vamos a trabajar el plan de trabajo y los distintos ejes. Estamos esperando los resultados también de la misión que se fue a Naciones Unidas para poder contar con el apoyo. Acciones que se enmarcan en el Plan Nacional de Desarrollo propuesto por el primer mandatario. Olga Velasco, Ecuador TV. Pero una versión final que ya recoja todo esto. Y la propuesta que Ecuador presentó ante las Naciones Unidas para actuar de manera contundente contra la corrupción con esfuerzos multilaterales ha traspasado fronteras. En España lo reciben de una manera positiva. Ecuador encabeza la lista de países que en los últimos años destacan en la lucha contra la corrupción. Forma parte de los estados firmantes de la Convención en esta materia y hace escasos días ha propuesto a la ONU fortalecer los esfuerzos globales para combatir esta lacra. Una iniciativa que valoran desde Europa. Saludar esa iniciativa de Ecuador que viene como un aire fresco a un mundo en el que cada vez más los paraísos fiscales, el blanqueo de dinero, la corrupción política y económica se convierten en algo sistémico y que preocupa mucho a los países europeos porque genera desigualdad, genera pobreza y por eso digo que es muy bueno el que vengan iniciativas desde el otro lado. Para la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana esta prioridad se debe traducir en respuestas conjuntas a la corrupción que incluya la cooperación judicial y la prevención, una propuesta que comparten los expertos. La prevención es fundamental, yo creo que la corrupción allí donde se dé, aquí en España sabemos por desgracia también mucho de ello, precisamente habría que hacer hincapié ahí, en el antes y no en el después. El legislador no puede acabar con la corrupción a golpe de ley, esto tiene que ser una medida de prevención, de educación sobre todo y de mecanismos de control que regulen de alguna manera que no se pueda dar todos estos casos que por desgracia se están dando. La iniciativa también ha calado en la calle y es que la corrupción se sitúa entre las principales preocupaciones de los ciudadanos. La creación de una estrategia para que efectivamente sea factible esta lucha contra la corrupción y un frente por parte de la sociedad civil. Me parece una propuesta perfecta para acabar definitivamente con la corrupción, porque hay corrupción ahí en todos los lados. Pues es la opinión de los ciudadanos en España, la corrupción se ha convertido en uno de los principales problemas del país, según revela la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas. Una información para Ecuador TV. Cambiamos de tema, la Secretaría Técnica de Drogas hará un seguimiento del proceso de reinserción social de los privados de libertad que se beneficien del indulto por el decreto 1440 firmado por el expresidente de la República, Rafael Correa. La ministra de Justicia días atrás dio a conocer la cifra de privados de libertad que se beneficiarían con la aplicación del indulto. Yo le hablo de un aproximado que sí puede llegar a ser 3000. También se informó sobre el procedimiento que deberán seguir los interesados en acogerse a la rebaja de penas. El indulto solamente procede cuando la persona tiene una sentencia ejecutoreada en firme. Se otorga un año de rebaja de penas a personas que han cometido delitos menores, que sean sancionados hasta con penas de 5 años y que hayan estado al menos el 30% de la pena cumplida. En el caso de las denominadas mulas del narcotráfico, será la Secretaría Técnica de Drogas la entidad de hacer un seguimiento a los procesos de reinserción social. La fase más importante, la que consolida la verdadera rehabilitación y la recuperación de una adicción, es la fase de la reinserción. ¿Qué hace una persona después de que se recupere y de que se rehabilita? Lady Zúñiga, titular de la Secretaría, aseguró que se pueden acoger a este indulto los privados de libertad con enfermedades en etapa terminal y que hayan cumplido al menos el 30% de la pena. Cuando vino acá, el Papa Francisco también solicitó que se analizara esta posibilidad y habría estado todo este tiempo en análisis, recabando información y el presidente quiso otorgar este indulto. Las autoridades confían en que el decreto pueda surtir efecto a partir de finales de este mes. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Bien, es momento de hacer nuestra primera pausa, amigos televidentes, pero regresamos de inmediato con más información. Hoy, una noticia muy dura le llega a Itoco. Oye, lo lamento mucho, pero tendrás que renunciar. ¿Por qué? ¿Hice algo mal? Su padre le revela un secreto. ¿Sabes por qué? Quería que dejaras la escuela y fueras a trabajar a ese taller de costura. ¿Por qué? ¿Era responsable? No. Porque no tenemos dinero. ¿Qué? La historia de una leyenda del deporte ecuatoriano y su innegable éxito en el fútbol uruguayo. ¡Alegría, alegría, alegría a mi corazón! ¡A copa, libertadores, en mi obsesión! ¿Y cine grito, corredor y saltador? ¿Quién nos va a enseñar a nosotros el fútbol? En primer plano, solo cine ecuatoriano. No se pierda, el ecuatoriano de Peñarón. Muy pronto. ¡Alegría, alegría, 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 alegría! ¡Alegría, alegría, 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 alegría! Para todas sus preguntas. En la provincia de Manabí, nos encontramos un grupo que por su origen tropical sorprende con su música, al ritmo de los instrumentos y los vientos andinos. Manabí Folclórico. Ecuador Multicolor. Hoy, 14 horas 30. Bien, retomamos la información, amigos televidentes. Gracias por continuar junto a nosotros. Los ministros del sector productivo buscan la innovación y el aumento de la productividad en bienes y servicios nacionales. Instancias de coordinación como el Consejo de la Producción y el Consejo Consultivo, Productivo y Tributario se abren como espacios de coordinación interseccional. Lo de este jueves fue un primer acercamiento de diálogo, de entrega de propuestas por un lado y de socialización de políticas por el otro. Tanto el Consejo de la Producción y el Consejo Consultivo, Productivo y Tributario son mecanismos que desde el Ejecutivo se estructuraron para establecer espacios de coordinación entre sectores. El objetivo, a decir del vicepresidente Jorge Glass, es lograr que los bienes y productos ecuatorianos alcancen mayor productividad e innovación. En realidad estamos a semana y media de haber asumido el nuevo gobierno, este periodo el compañero presidente Lenín Moreno Garcés, con un nuevo equipo de trabajo en el sector de la producción, que ya está articulando ejes de desarrollo. Días atrás, el ministro de Comercio Exterior reiteró que el Consejo Consultivo también tiene el camino trazado, aunque no necesariamente sea una instancia para eliminar impuestos. De alguna manera también tenemos que evaluar si es que una revisión de la fórmula del anticipo mínimo de impuesto a la renta cabería. Por ejemplo, ¿por qué no volver a la fórmula anterior en el cual no se graban los activos? Es una idea que estoy dando. El otro, redirigir parte o todo del anticipo mínimo de impuesto a la renta que paga un empresario en el fomento de nuevas empresas, en el fomento de más productividad, en el fomento y en la contratación de más fuentes de empleo. Para gremios productivos como la pequeña empresa y mediana industria, es vital formar parte de este consejo, pues no solo el gran empresariado es quien coadiuva a la economía nacional. Nosotros estamos vendiendo alrededor de 2.200 millones de dólares, significa 2.2% del Producto Interno Bruto. Buscar líneas de financiamiento, como les indiqué, apoyar todos los emprendimientos, porque un emprendedor es el que da vida al país. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y la fiesta nacional de la lectura se inició en la península de Santa Elena con la presencia del ministro de Educación, Fander Falconi. Los detalles con Mirta Carrillo en el siguiente informe. Buenas tardes. La lectura como proceso de formación integral de la ciudadanía es uno de los propósitos de la campaña denominada Yo Leo, propuesta por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura. El lanzamiento oficial de la campaña se realizó con la presencia del ministro Fander Falconi y la participación de docentes, alumnos, padres de familia y gestores culturales de la provincia de Santa Elena. En el auditorio de la Universidad Peninsular se habló de la importancia de atraer a los estudiantes a los libros para el enriquecimiento de la mente y del alma. Así también se destacaron los trabajos literarios conseguidos a través de la recopilación de las historias de los abuelos. El ministro Fander Falconi habló de las cifras de la UNESCO con relación a los lectores ecuatorianos. Las abuelas y los abuelos empezaron a contar estas historias. Los chicos escribieron con su forma, exactamente como los abuelos lo narraban. Luego lo que se hizo fue editar un poco la ortografía, la redacción y convertimos esa maravillosa tradición oral de los abuelos en este libro. Cuentos, fábulas, leyendas y tradiciones de la provincia de Santa Elena. Memoria viva y tradición oral. Si un texto de poesía es leído por el maestro, seleccionando los temas, viendo la edad que tenga el oyente, vamos a encontrar maravillas para hacer. El chico puede crear, el chico puede dibujar, el chico puede hacer otro parecido. Es decir, eso es importante, el uso del libro como motivación para nuestro trabajo diario en las aulas. De que un ecuatoriano promedio, de acuerdo a la UNESCO, lee en promedio 0.5 libros por habitante, es decir, la mitad de un libro por persona al año. Esto significa que hay ecuatorianos y ecuatorianas que no leen un solo libro durante el año, porque es un promedio. Entonces estamos hablando de una necesidad social de impulsar la lectura en nuestro país. Se ha indicado que para promover el Plan Nacional de Lectura, se conformará una red nacional que aplicará una producción editorial intercultural. Habrá una reorganización del sistema de bibliotecas y se promoverán incentivos entre lectores y autores de la comunidad educativa. Dicho plan será presentado el 9 de agosto, Día Nacional de la Cultura. El ministro de Educación, Fander Falconi, oriundo de la comuna de Ayangue, acá en la península de Santa Elena, mantendrá un encuentro con los rectores de las unidades educativas de La Libertad y Salinas. Es la información que tenemos. Buenas tardes. La Comisión de Educación, Ciencia y Cultura de la Asamblea Nacional cumple una agenda en la ciudad de Guayaquil, acogiendo los planteamientos realizados por la Red de Maestros para realizar una reforma a la Ley de Educación Intercultural. Son 25 artículos y tres transitorias que plantea para la reforma a la Ley de Educación la Red de Maestros. La jornada en conjunto con la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional se realizó en Guayaquil. El objetivo de esta visita es de dialogar con el magisterio de toda esta zona para recoger de ellos los mejores aportes y enriquecer esta Ley de Educación que permitirá el crecimiento, el desarrollo de todo el sector de la educación. Las propuestas relevantes se enmarcan en el Plan Decenal elaborado por estudiantes, docentes y padres de familia, el mismo que marcará la hoja de ruta de planificación hasta el año 2025. Los estudiantes tienen también su espacio de voz y pueden expresar libremente sus inquietudes. Así es como deberemos hacer y en adelante la construcción colectiva de las leyes. Estamos coincidiendo con el pedido del señor presidente de la República, Lenín Moreno, que todas las reformas y leyes que vayamos a confeccionar o a elaborar será con el visto bueno del pueblo ecuatoriano. Entre los 28 cambios que se propone a la ley se incluye una asignación presupuestaria del Producto Interno Bruto, un ajuste salarial para los maestros, convenios para títulos de cuarto nivel, entre otros. Estamos proponiendo que conste en la ley el 6% del Producto Interno Bruto de Asignación Presupuestaria para Educación. Los recorridos se realizarán por todo el país con la comunidad educativa para recoger las peticiones de todo el territorio nacional. Una vez listas, las propuestas serán analizadas por la Asamblea Nacional en primer debate. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Regresamos a la capital porque moradores de un grupo de barrios del norte de Quito volvieron a expresar su disconformidad con el proyecto Quito Cables que piensa construir el alcalde Mauricio Rodas. Nuevamente no solo fueron los moradores del sector del condado, sino que además se sumaron los barrios de la Roldós y Pizulí, ubicados al noroccidente de Quito, y que también consideran serán afectados por el proyecto Quito Cables. Los moradores dicen que el alcalde Rodas le miente a la ciudadanía al decir que el proyecto ha sido socializado con la comunidad. El señor alcalde jamás vino a San José del Condado a sociabilizar con nadie. Nosotros nos enteramos por un simple murmullo de otra persona que nos vino a alertar. Creen que el burgo maestre capitalino busca dividir a los vecinos, pues dialoga con gente que no es del sector. Porque ahorita sabemos que hay una mesa de prensa arriba a las 10, supuestamente con los dirigentes, que él mismo les tiene comprado. La obra Quito Cables es vista como un capricho del alcalde Rodas, pues advierten que a más de perjudicar a cientos de familias, no beneficiará a nadie. No hay problema de tráfico, usted ve que las busetas bajan vacías con uno o dos pasajeros, usted ve que los carros tranquilamente circulan. No hay problema de congestión, como dice el señor alcalde. En el caso del barrio La Roldós, los vecinos sostienen que allí no hay problema de congestión vehicular. Dicen que el costo del proyecto, que es de 44 millones de dólares, debería ser utilizado en obras que sí requiere la capital. Quito no era que se reventaba por la Mariana de Jesús, por aquí por la Y, por el condado, los carros tapados, las gentes yendo en los mismos carros con la agua. ¿Por qué? Porque con los sifones tapados. Todo descuidó el alcalde este, solamente para hacer el Quito Cables. Desde un sector del Consejo Capitalino tampoco se apoya este proyecto, pues soluciones viales presentadas para solucionar el problema del tráfico en el noroccidente no pasan de los 17 millones de dólares. Carlos Flores, Ecuador TV. Vamos a otra provincia porque el proyecto Ruta Segura, implementado por la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos y el Sistema Integrado de Seguridad ECO 911, en el oro da como resultado la disminución de robos en alta mar de hasta un 90%. Un ejemplo de ello es la detención de dos embarcaciones con camarón. Hace un año exactamente nació el proyecto Ruta Segura ante la petición de los sectores camaronero y pesquero frente a los constantes asaltos y robos de los que eran víctimas en alta mar. El proyecto se desarrolla de la siguiente manera. Se recibe una llamada en el subcomando de Guardacosta Sur, en donde uno tiene que ingresar los datos de cuándo va a salir, a qué horas va a salir, hacia dónde va a salir, qué embarcaciones son las que van a salir, un teléfono de contacto, y eso es la información que nosotros receptamos y activamos nuestros puntos de control con las embarcaciones que tenemos disponibles para esa ruta. De tal forma que la vigilancia que se brinda al transportar el producto por los diferentes accesos del archipiélago ha disminuido en un 90% los robos y permite la captura de quienes intentan hacerlo. Así lo menciona el capitán Hernán Peña Herrera, jefe de la Capitanía de Puerto Bolívar. Además menciona que dada la efectividad del proyecto, los delincuentes buscan otras modalidades, como es extraer el producto de la propia camaronera. Es el caso de esta embarcación que fue detenida con camarón listo para su venta. Lo único que podemos determinar que los robos que se han dado son del personal que no ha activado la ruta. De ahí todo el personal que ha activado la ruta segura ha llegado a su puerto de destino sin ningún problema. El proyecto que cubre a más de 1.600 camaroneros y 1.500 pescadores en la provincia también cuenta con el apoyo de la videovigilancia del ECU 911, con 16 cámaras en todo el perfil costanero. En Puerto Hualtaco, en Costa Rica, tenemos en algunos sectores que se ha hecho un análisis precisamente para poder también monitorear estos sectores. Según datos de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos de Irnea, un promedio de 50 llamadas al mes se registran para resguardo, resaltando que cada llamada resguarda de 1 a 7 camaroneros, lo que significa la transportación de 490.000 libras de camarón, es decir, 1.372.000 dólares y 1.200 sacos de balanceado valorado en 33.600 dólares. Maritza Castillo, Ecuador TV. Novedades en el mercado mayorista de Ambato, el más grande del país. El precio de la papa disminuye debido a una sobreproducción, mientras tanto la cebolla paiteña registra al momento un incremento debido a un inconveniente en su cosecha. Las constantes lluvias invernales provocaron una sobreproducción de papa en los cantones de Tungurahua, como Quero y Píllaro. Esto se traduce inmediatamente en la disminución de su precio. Lo verificamos en el mercado mayorista de la ciudad de Ambato. La papa que ha venido comercializándose últimamente una variedad, la puso hasta en dos dólares del saco, lo cual ha hecho que los agricultores pierdan grandes cantidades de dinero. La sobreoferta del producto no solo se registra en Tungurahua, sino en otras provincias como Bolívar, Carchi, Chimborazo y Cotopaxi. Situación que inquieta los aproximadamente a 2.000 comerciantes de este centro de expendio. Una de ellas es Dioselina Basantes. La chola ha estado a 18, a 16, a 15 y la bien gruesota que es a 20 dólares, la chaupe. No es normal, barato, porque esa papa cuando llega, llega hasta 30 dólares. Las hortalizas, legumbres y frutas mantienen estabilidad en sus precios. Sin embargo, se registra un incremento en el valor de la cebolla paiteña proveniente de la costa, ya que el invierno afectó su cosecha para la comercialización. Esta alcanzó los 45 dólares del saco. Y esperamos que ya con la llegada de la cosecha que se espera ya que venga de Zapotillo, de Santa Elena, también de la provincia de Manaví, se regule el precio y tienda a bajar. De lo que se comercializa en el mercado mayorista de Ambato, el 50% de estos productos se distribuye al país. En Tunguragua, Máximo Barba, Ecuador TV. Y relacionado a este tema, la variación climática en la provincia del Carchi afecta al sector agrícola, especialmente al papero. En las últimas semanas, los productores de papa experimentaron daños en sus cosechas debido a las bajas y altas temperaturas que oscilan entre 6 y 30 grados centígrados. Sí, está entre unos 25 a 28, puede estar llegando a 30. Y baja de golpe a unos 15, 14. Por ejemplo, en la de las heladas, pues hablamos de un 6. Estamos pasando a la época de verano y están viniendo las heladas, entonces nos afecta bastante porque la planta tiene una inversión más para mantenerla sana. Estas variaciones de clima obligan a los jornaleros a tomar medidas con algunos cultivos que aún se mantienen sanos. Por ejemplo, los labriegos riegan las plantas con agua para retirar el hielo que se formó en las madrugadas. La helada por lo regular empieza a las 3, 4 de la mañana. Entonces, antes de que el sol salga, tiene que estarle echando, en este caso, agua nomás. A más de la afectación climática, este sector reporta pérdidas económicas por los bajos precios de la comercialización, producto del contrabando. Antes del valor del quintal, se vendía entre 15 y 20 dólares. Lamentablemente viene papa de Colombia, nadie dice nada. Viene papa de Perú, nadie dice nada. Y eso hace que nosotros, lamentablemente, se nos bajen más los precios. Pero aún, ahorita la papa de 8 y 10 dólares. Precisamente estos problemas serán tratados en el séptimo Congreso Nacional de la Papa, que este año tiene como sede los cantones de Tulcán y Montúfar. Se desarrollará el 29 y 30 de junio y el 1 de julio. En el evento va a haber presentaciones de gente que ha hecho investigación en el rubro de papa para mejorar temas de fertilización, tema de selección de semillas, el tema de control de plagas y enfermedades que dañan el cultivo. En Tulcán, Lucy Jiménez, Ecuador TV. Los hechos que hicieron noticia durante los últimos siete días y los personajes que hicieron opinión aquí en nuestros programas se los llevamos hasta sus hogares este y todos los viernes desde las 22 horas y su reprise los domingos desde las 12 horas 30 en las voces de la semana, solamente a través de la señal de Ecuador TV. Los esperamos. En los próximos 100 años sucederán cambios asombrosos que modificarán por completo la forma de vida. ¿Cómo serán los hogares? ¿Qué vestirá la gente? ¿Qué y cómo se consumirá? ¿Cómo serán las relaciones? 2.111 Este domingo, 20 horas. En Edito Gran, hacemos más y lo reflejamos en nuestro trabajo diario. Más rapidez, más capacidad, más calidad, más tecnología, más efectividad, más innovación. En Edito Gran, garantizamos soluciones gráficas gracias a nuestra maquinaria de alta tecnología, con excelentes materiales de trabajo y nuestro personal capacitado. En Edito Gran, en Edito Gran, hacemos más. El festival de folclor latinoamericano continúa. Grandes exponentes de la canción social. La segunda parte de Todas las Voces Todas. Un concierto para seguirlo disfrutando en los musicales de Ecuador TV. Este viernes 20 horas. Continuamos con buenas noticias para la carita de Dios, ya que la restauración de la iglesia de San Francisco avanza en un proceso de eliminación de humedad. Mientras que 62 pinturas correspondientes a la nave norte estarán listas en aproximadamente tres meses. Dentro de los esfuerzos para preservar la infraestructura de la iglesia de San Francisco, se realiza un trabajo minucioso de diagnóstico de la humedad que afecta a la edificación patrimonial. Para esto utilizamos este aparato que es un hidrómetro, nos mide la cantidad de humedad presente al interior de la pared. Aquí tenemos la presencia de agua, podemos arbitrariamente medir y encontrar valores como 127 que es bastante alto. Para corregir esto se utiliza un dispositivo de tecnología avanzada llamado BioDry. El dispositivo al corregir la capilaridad, revirtiendo el agua hacia abajo, a la parte del terreno, también elimina esta humedad ambiental excesiva. Y por esto las casas o iglesias como estas recuperan la temperatura inicial. También se beneficia el trabajo de restauración de las pinturas, ya que la humedad tiene efectos corrosivos. La humedad es un enemigo muy difícil para las construcciones, realmente comienzan con descascaramientos de pintura, los enlucidos se dañan y sobre todo en patrimonios importantes como la iglesia de San Francisco, se destruyen pinturas muy importantes que son históricas. La iglesia de San Francisco, ubicada en el centro histórico de Quito, tiene más de 400 años y es parte del patrimonio que enorgullece a la capital. Y aquí de la iglesia como ven esta casa preciosísima con la restauración de las pinturas de caballero y como también los entornos que tenemos de madera con pan de oro. El equipo de expertos que restaura 62 pinturas de la nave norte también avanza a paso firme en su misión. Estamos en un 90% ya, estamos en la fase de montajes de las obras ya intervenidas, porque en un principio se las desmonta, se hacen los tratamientos integrales, tratamientos estructurales de conservación. Una vez que se termina esto, vamos a la parte estética, los faltantes de color, cromáticas, unificamos criterios de intervenciones anteriores también realizadas por la misma institución. Se prevé que en aproximadamente tres meses culminará esta intervención. Sofía Montoya, Ecuador TV En Noticias del Mundo, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, condonó otra deuda según un documento difundido por el diputado nacional del FPV, Rodolfo Taylade. El mandatario se perdonó un pasivo de medio millón de pesos que mantenía en una de sus empresas con la aerolínea estatal desde el año 2004 por 30 mil dólares, situación similar al del caso del Correo Argentino, donde se repite este modus operandi. El partido de los conservadores de la primera ministra, Teresa May, perdió la mayoría absoluta en el Parlamento Británico, esto tras las elecciones anticipadas de este jueves, en las cuales se desarrollaron con extremas medidas de seguridad. Escrutadas del 100% de las circunscripciones, los conservadores lograron 318, los laboristas 261 y los nacionalistas 12 diputados para el Parlamento en Reino Unido. Tras los resultados de estas elecciones, que se dan a 10 días del comienzo oficial de las negociaciones del Brexit en Bruselas, la primera ministra, Teresa May, insistió en la necesidad de la estabilidad política del país. Esto nos permitirá unirnos como país y canalizar nuestras energías para un acuerdo exitoso del Brexit, que funcione para todos, asegurando una nueva sociedad con la Unión Europea, que garantice nuestra prosperidad a largo plazo. Esto es lo que ha votado nuestro pueblo y esto es lo que entregaremos, ahora pongámonos a trabajar. De su parte, su opositor, Jeremy Corbyn, pidió que renuncie. May perdió escaños conservadores, perdió votos, perdió respaldo y perdió confianza. Yo diría que es suficiente para marcharse. La política ha cambiado, la gente no quiere la política que se base en los estereotipos. 46,9 millones de electores fueron registrados para elegir a los 650 miembros de la Cámara de los Comunes. Estos comicios que fueron convocados anticipadamente el 18 de mayo y que según May tenían como objetivo aumentar su mayoría absoluta y tener un liderazgo fuerte en las negociaciones sobre el Brexit, se llevaron a cabo bajo fuertes medidas de seguridad, tras los últimos atentados terroristas que dejaron varios muertos y heridos. Y continúa la tensión en los países árabes en esta ocasión tras la publicación de una lista terrorista por parte de Arabia Saudita, Egipto y Bahrein. Qatar calificó como sin fundamento la lista en la que constan 59 personas y dos instituciones por supuestamente estar vinculadas a actividades terroristas apoyadas por su gobierno. El pasado 5 de junio, seis países árabes rompieron relaciones diplomáticas con Doha por supuestamente apoyar organizaciones terroristas. Bien amigos televidentes, eso es todo por el momento, nos reencontramos a las 7 de la noche con más información. Gracias por su atención.